Benzi, servicios integrales, juntos por el bienestar de las personas. Presenta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Gorospe y esto es NotiMed, noticias diarias de salud para el médico de hoy. En adultos con sobrepeso se recomiendan la detección de prediabetes y diabetes tipo 2. El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos recomienda la detección de prediabetes y diabetes tipo 2 en adultos con sobrepeso u obesidad de 35 a 70 años y la derivación a intervenciones preventivas para aquellos con prediabetes. Esto después de realizar una revisión sistemática para examinar los beneficios y daños de la detección de glucosa en sangre e intervenciones para la prediabetes y la diabetes tipo 2. Los investigadores encontraron que las intervenciones mejoraron los resultados de salud durante 10 a 20 años para los pacientes con diabetes de reciente diagnóstico y se asociaron con una incidencia reducida de la enfermedad y una mejora en los resultados intermedios entre las personas con prediabetes, obesas o con sobrepeso. Con base en estos hallazgos se concluye que la búsqueda de prediabetes o diabetes tipo 2, así como ofrecer o derivar a pacientes con prediabetes a intervenciones preventivas efectivas tiene un beneficio neto moderado. Esta recomendación se aplica a personas adultas no embarazadas de 35 a 70 años atendidos en entornos de atención primaria que no tienen síntomas de diabetes y tienen sobrepeso u obesidad. Donde se debe realizar una evaluación de riesgo considerando factores con el índice de masa corporal, la edad, antecedentes familiares, antecedentes de diabetes gestacional, síndrome de ovario poliquístico, así como factores diabéticos y de estilo de vida. Esto fue Notimed. Nos vemos la próxima emisión con otra noticia de salud para el médico de hoy. VENSI. Servicios integrales. Juntos por el bienestar de las personas. Presentó VENSI.